¿Qué pasa si me limitan o no me limitan? Pues mala suerte, me rompo. Este es el objetivo de esta semana. Con lo cual, la realidad es que partidos como este, si no ocurre nada, ayudan a que el cuerpo también se vaya adaptando a los niveles de exigencia que te marca el circuito profesional. Y si salgo vivo de estos partidos, pudiendo jugar, entrenar y jugar en dos días, pues siempre es una buena noticia. Después, a nivel tenístico, tengo que hacer muchas cosas mejor de lo que lo he hecho. Creo que soy, sin pensar en grandes aventuras, pero creo que soy capaz de hacerlo mucho mejor de lo que lo he hecho hoy, porque me siento más cerca del nivel que espero más o menos estar en los entrenamientos. Pero después tengo que ponerlo en práctica en los partidos y está costando, como es totalmente lógico y no esperaba otra cosa. O sea que día a día, con una visión creo que a día de hoy positiva dentro de todo y al menos entrenando cada día con la ilusión y la esperanza de ir a mejor. Bien, lo vi muy bien. Al final es increíble que pasen estas cosas tantas veces seguidas. Es cierto que en el momento dices que suerte, porque al final es un error de uno de los mejores porteros del mundo, sin ninguna duda. Y después una gran reacción del delantero. Pero la verdad es que el Madrid creo que merecía ayer en ganar el partido. Creo que hizo una segunda parte fantástica en todos los sentidos. Después se complicó mucho el partido. Pero lo que decía al final, es verdad que en el momento piensas que suerte hemos tenido. Pero cuando ocurren las cosas de esta manera tantas veces, no puedo pensar que es suerte. Al final creo que hay todo un trabajo detrás, un espíritu de lucha, una afición que cree, un equipo que cree. Y al final creo que los rivales todo eso también lo sienten. Con lo cual creo que un error de uno de los mejores porteros del mundo y casi de la historia, diría yo, que cometa el error en el minuto 87, creo que también es fruto de todo lo que sienten los rivales cuando juegan contra el Real Madrid y en ese estadio. Y bueno, como aficionado, muy contento de lo que está haciendo el Madrid estos últimos 15 años. Más allá de ganar, perder, que al final son circunstancias de la vida y del deporte en este caso. Estar cada año ahí en semifinales, cuartos, finales, para competir siempre con los mejores, creo que es algo muy complicado. Y yo creo que es el único equipo que a día de hoy lo ha conseguido conjuntamente con el City, creo yo, pero a un nivel diferente porque el Madrid lleva mucho más tiempo. O sea que lo único que puedo hacer es felicitarles a todos, desde los jugadores, entrenadores, presidente y todos los que hacen que el Madrid siga estando en la cúspide del mundo del fútbol y del deporte.